La premeditada y sangrienta agresión del régimen de Nicolás Maduro llegó a la sede de la Asamblea Nacional donde grupos violentos dispararon e hirieron a diputados y periodistas. La brutal represión se ha cobrado la vida de 91 venezolanos en tres meses de protestas de calle que no parecen terminar y menos ahora que el oficialismo desesperado pretende aprobar una constitución a su medida para perpetuarse en el poder. Alejandro Marcano amplía. Lucen desesperados. Hoy el oficialismo asaltó la Asamblea Nacional y el vicepresidente Tarek Lalsá y la Guardia Nacional no impidieron que centenares de seguidores agredieran violentamente hasta con armas de fuego a tres diputados y a varios periodistas. Aquí en la Asamblea Nacional vemos cómo están entrando, les están cerrando la puerta al personal de seguridad interno de la Asamblea Nacional. Hay personas que están encapuchadas, hay personas que están cubriendo sus rostros ante esta toma de la Asamblea Nacional. Malandros encapuchados, armados y dirigidos por el propio Nicolás Maduro asesinaron a otro joven, Engler Duque, de 25 años, la víctima 91 de la represión oficialista, un joven opositor que como miles y desde hace 95 días se mantienen en las calles en resistencia al gobierno y con el mismo objetivo de siempre, quieren un nuevo presidente. Cuando hay un gobierno como este, que no le interesa más nada que su propio beneficio personal y de los que lo manejan, creo que a nosotros como venezolanos nos toca impedir ese tipo de cosas. El gobierno de Nicolás Maduro se quitó la máscara y hasta el propio secretario de la OEA, Luis Almagro, en su cuenta de Twitter, aseguró que la fiscal coincide que en Venezuela se registró un nuevo golpe de Estado y más ahora, cuando le quitó todo poder a la fiscal general, Luisa Ortega, acusándola de incurrir en abuso de poder. Esto es un golpe de Estado, más grotesco que el de carbona. El Tribunal Supremo de Justicia controlado por Maduro juramentó a la tristemente famosa Katherine Harrington como vicefiscal, mientras la oposición venezolana convocó hoy miércoles 5 de julio un cacerolazo por la libertad, en señal de lucha contra la dictadura, a propósito de conmemorarse la firma del Acta de Independencia de Venezuela. La derecha está en aquel nivel de locura que sale a quemar el país y por otro lado llama a defender el legado de Hugo Chávez, que es la pionera que le escribimos nosotros. De tal manera, solicitamos a la Asamblea Nacional. Entre tanto, la Mesa de Unidad Democrática convocó a un plebiscito que será realizado al venidero domingo 16 de julio. Le propusimos al pueblo una consulta, que la gente decida el domingo 16 lo que quiere para su futuro. Con esa consulta va a quedar claro que no queremos una constituyente, va a quedar claro que queremos renovación de los poderes y va a quedar claro que queremos democracia en Venezuela. Los opositores pretenden impedir que se consolide la Asamblea Constituyente convocada para el 30 de julio. Ello significa sencillamente la disolución de Venezuela. En la Constitución cabemos todos. En el invento constituyente de Maduro cabe él solo y su proyecto de perpetuarse en el poder. Anoche apareció otro video grabado por el piloto del helicóptero que sobrevoló el Tribunal Supremo, el inspector del CICPC Oscar Pérez, donde aparece aclarando por qué estuvo algunos días desaparecido y asegurando estar en Caracas para continuar con la segunda fase del plan contra el régimen de Nicolás Maduro. Dejen de hablar, salgan a las calles, hacer, a representar a Venezuela, a luchar, porque si se da esta constituyente no habrá Venezuela. Les habremos regalado el país a los cubanos. Alejandro Marcano, Martín Noticias.